Paz y lo difícil Pero se te cayó una flor Cuidado con tu lengua Respeto no es traición No hables de tu amigo También puedo dar dolor No me toques las narices No fue solo culpa mía No me explicaste por qué Terminé por empezar Cuidado con tu lengua Respeto no es traición No hables de tu amigo También puedo dar dolor Ya estoy harto de caer En este pozo sin nombre Ya estoy harto de ver mi amor En un frasco de formón Y yo te prometo que jamás Abriré la puerta a mi oscuridad Yo te juro nunca molestar Y podré irme en soledad No hables de tu lengua 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 ¡Suscríbete!